Tres tesoros El otro es la gaita pura, inspiración de poetas Donde han plasmado sus letras, haciéndolas siempre suya Y tercero, el soberano, porque sin él nunca habría La fe por la china mía de todo el pueblo zuliano China, gaita y pueblo forman la historia bella y hermosa de los zulianos Y cada una guarda su gloria celosamente Que estés contada muy sabiamente por mis hermanos China, excelencia de emoción, gaita de orígenes lejanos Pueblo humilde y contagioso, cordial y amistoso Que siempre da su mano China, gaita y pueblo forman la historia bella y hermosa de los zulianos En las orillas del lago, allí comenzó la historia Y ésta se llenó de gloria por el bonito milagro Cuando María encontró a nuestra excesa chinita Flotando en una tablita y a su casa la llevó China, gaita y pueblo forman la historia bella y hermosa de los zulianos Y cada una guarda su gloria celosamente Que estés contada muy sabiamente por mis hermanos China, excelencia de emoción, gaita de orígenes lejanos Pueblo humilde y contagioso, cordial y amistoso Que siempre da su mano China, gaita y pueblo forman la historia bella y hermosa de los zulianos Desgranando sus memorias entre versos y estribillos Va la gaita por pasillos de nuestra inmortal historia Ella es el cielo dorado, inspiración del poeta Pentagrama de sus letras que por ella se han cantado China, gaita y pueblo forman la historia bella y hermosa de los zulianos Y cada una guarda su gloria celosamente Que estés contada muy sabiamente por mis hermanos China, excelencia de emoción China, gaita y pueblo forman la historia bella y hermosa de los zulianos China, gaita y pueblo forman la historia bella y hermosa de los zulianos Mi pueblo siempre mora, también su historia sagrada Cada calle está marcada con las vivencias de otrora Hay cantores y poetas, hay un verso en cada esquina Para cantar más genuina, su historia de puño y letra China, gaita y pueblo, forman la historia bella y hermosa de los unianos Cada una guarda su gloria, celosamente, descontada muy sabiamente Por mis hermanos China, excelsa devoción China, gaita y pueblo Forman la historia bella y hermosa de los unianos China, gaita y pueblo Forman la historia de los unianos China, gaita y pueblo 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 China, gaita y pueblo